¿Te modificó en algo el embarazo? Voy a confesar que fue un impacto, el cambio físico. Yo acostumbrada a un cuerpo siempre súper delgado, lo primero que perdés es la cintura. Ya cuando te sale la panza, empieza a ser algo más armónico, pero al principio es un cambio que empieza como a repercutir también en lo anímico. Además, físicamente yo me sentía mal, con náuseas, con asco. Pero sí, me bajonía, me bajonía porque dije, no me digas que estos son nueve meses así, porque si yo voy a estar con este estado anímico... ¿Y qué te pasaba con él? No puedo conmigo, imagínate. Y después, cuando empezás a contarlo a los amigos y empezás a empatizar y los otros empatizan con vos de que ibas a ser madre, te decís, wow, esto debe ser lo más maravilloso del mundo. Y si todas las mujeres lo atravesaron bien, ¿por qué yo no? ¿Por qué no me va a pasar a mí? El cuerpo empieza a pedirte comida, a deshora, después se acomoda, eso es solo al principio. Y ahí cuando aflojé, todo empezó a fluir mucho mejor y empecé a estar más contenta. Y te reconciliaste también con eso. Recontra, le bajé el precio al estético.